Hola licenciado Muñoz, el día de hoy voy a grabar mi tarea de solfeo, armonía y la composición de una pequeña canción y espero que sea de su agrado. Gracias. Mija como botas de lluvia, canta otra vez, suben como las escaleras, que alegre música. Suben como las escaleras, que alegre música. Gracias.